Una vida dedicada al telégrafo y no por pura casualidad. Nacido en 1832, este dispositivo de telecomunicación ha pasado por varias etapas y, desde hace algunos años, se ha suprimido su uso, aunque para María del Carmen y Carlos aún entraña vida. Muchas veces he dicho que si las dos familias completas pusiéramos un telégrafo, le hacíamos competencia al nacional, porque es que da la circunstancia que ella, su padre, telegrafista. Mi abuelo, mi padre. Su abuelo, telegrafista, su padre. Mi tío, mis hermanas. Un tío, todas las hermanas, son bastantes. Y, por mi parte, yo creo que todavía más, todavía más, un poco más o menos. Porque mi padre, telegrafista, el abuelo, lo mismo. Todos mis hermanos, toda la familia, toda la familia, telegrafista. O sea, somos dos familias de telegrafistas. Las oposiciones fueron muy duras y, bueno, fue una oposición inicial para el cuerpo auxiliar de telégrafos, que era el más bajo dentro de esto. Y luego, pues bueno, ya hacías oposiciones para el cuerpo superior de la administración. Acababas el bachiller y después hacías oposiciones, claro. Y ya entrabas y si hacías otras, mi marido hizo otras, después yo no. Y, bueno, muy bien, 40 años trabajando, muy a gusto, porque además era un trabajo que nos gustaba mucho. Es muy bonito, telégrafos. Es una pena que se haya acabado, muy bonito. La magia pura del telégrafo ha sido relatada con el máximo cariño por Carlos, quien, por ejemplo, nos habló de que este antiguo aparato de relojería era normalmente de procedencia alemana y detalló las partes que participaban en la comunicación, como el gomero, el conmutador, el receptor acústico o las funciones de un relevador, que se utilizaban comunicaciones de larga distancia, por ejemplo, Barcelona-Cádiz, y cuya función consistía en renovar la corriente en una oficina intermedia para que continuase con mayor intensidad. Pues había un jefe de servicio, que es el que distribuía el servicio que teníamos cada funcionario. Entonces, cada día normal... Bueno, había veces que teníamos siempre el mismo, pero otras veces nos daban, pues no sé, lo que interesase más, dependiendo de los funcionarios que hubiese. Y luego teníamos unos turnos muy malos. Muy malos porque era un servicio permanente. Entonces teníamos por la mañana y volvíamos por la noche, o al contrario, toda la tarde, de dos a diez. Daba lo mismo que fuese sábados que domingo, que festivos, que navidades, que todo. O sea, allí estábamos y para tener vacaciones, bueno, los primeros años muy mal. Luego ya fue mejorando muchísimo el servicio, cada vez mejor. Había paratos más modernos, los teletipos, que eso los habrán oído, claro. Bueno, teletipos con esa cinta picada, que era mucho más moderno y se trabajaba mejor ya. Pero vamos, el morse es que era agotador. Era un trabajo muy cansado, muy lento, muy lento. O sea, si ahora mismo damos unas palabras el morse, verán que era una cosa lentísima, claro. Parece que has dado un montón y has dado dos palabras. Pero muy bonito. O sea, aproximadamente se daban unas sesenta letras por minuto. Pero letras, ¿eh? Letras, no palabras. Letras, unas sesenta letras por minuto. O sea, que era... Era la velocidad media de transmisión. De hecho, si damos las palabras el SMS es pues dando, no sé exactamente, pero es así, transmitiendo. Es igual que si transmitieses. Que nosotros éramos, pues no sé, cierta tranquilidad teníamos. Era una cosa muy bonita, muy tranquila, te ponías. Porque no solamente esto que están viendo aquí, los teletipos, ya era fenomenal. Pero había otros medios, intermedios, como era el UGES. El UGES era un aparato enorme, grandísimo. Y tenías teclas de un piano. Igual que un piano, ¿eh? Le daba ta, 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 y luego tenía un chisme que iba... Tenía una rueda que iba girando y cuando las teclas le tocabas, pues seguía imprimiendo. Bueno, y luego, aparte de eso, estaba también el BODO. El BODO, que era un aparato con un teclado pequeñito, con cinco teclas. Y a base de estar con las manos, es que era así, mira, era así, con las manos, estabas así y te tirabas la tarde entera, siete horas, ocho horas, y sin levantar las manos de ahí. Y el clavier, que se llamaba el teclado, era el clavier. Y luego salía, pues un aparato también, pues salía impreso. Siempre en todas estas, en todos estos sistemas, salvo los teletipos ya, siempre tenía que haber una estación intermedia. Es decir, una oficina intermedia, donde se relevara esa corriente, como hemos dicho con el relevador, se relevara o se... O traslator, había de relevador y traslatores, dependía de que fuera una sola o varios sitios. Pero siempre había, es decir, que el UGES, esto del BODO y el UGES, pues tenía que tener siempre una intermedia. Tanta importancia fue adquiriendo el telégrafo en sus primeros años, que el cabeza de familia se casó con su uniforme de trabajo compuesto con un cinturón dorado y una gorra de plato. Pero reconoce el avance en el servicio durante los años en la empresa, a la que más tarde se unieron los teletipos que imprimían a gran velocidad y cuando se conectaba con una oficina se ponían automático a transmitir. Era más moderno y facilitaba mucho la labor de estos funcionarios, en cuyo oficio requería mucho esfuerzo y concentración. Bueno, esto es todo en la Plaza Mayor, empezó hace un montón de años en la Plaza Mayor, cuando mis abuelos estaban en la Plaza Mayor. Después ya pasó a Santa Eulalia, donde está ahora el parking. Pues encima estaba un edificio muy bonito, que era como un palacete, y ahí estaba telecorreo y telégrafos. Si les resultaba pequeño hicieron el de la gran vía y ahí murió telégrafo. Vamos, murió para ellos, para nosotros no muertos. Cuando se casaron, la empresa de telefonía tardó cuatro años en instalar desde el teléfono. Tener este aparato en casa era algo que se veía como un lujo. Cuentan que los días cargados de trabajo eran los de San José, la Virgen del Carmen y en Navidad, días en los que la afluencia de mensajes que pasaban por sus manos era de gran peso. Los dos se conocieron en el trabajo y guardan muchas anécdotas de aquella época en la oficina de Gran Vía. Un señor puso un telegrama, uno de telégrafos, que era el que arreglaba los postes. Uno de los señores que había que se subían con unos trepadores a los postes. Los celadores, se van celadores. Y puso un telegrama diciendo que por el mal tiempo no iba a casa porque pernoctaba con la brigada. Entonces el que lo recibió, en vez de poner que pernoctaba con la brigada, puso que pernoctaba con la brígida. Es que sí. Pero parece ser que lo hizo Adrede. La E es punto raya y la I son dos puntos. Entonces es muy fácil, en vez de hacer... Y se muerto en cirio. Eso es una anécdota y bueno. Actualmente, la Federación de Telegrafistas a la que pertenece este matrimonio organiza eventos como la entrega de premios que tuvo lugar el pasado mes de febrero. Una excusa más para ver a sus antiguos compañeros de oficio. Este es un concurso que ahora ya hay finalizada la vida de telégrafos, pues la redacción de telegrafistas a la que pertenecemos, pues tiene muchas actividades y una de ellas es un concurso nacional de telegrafistas, bueno, para ver quién se llevaba el premio de los premios de mejores transmisores, receptores, etc. Y entonces, bueno, intervenimos los dos y yo conseguí un tercer premio y ella no, pero bueno, pero es una buena funcionaria, es una buena funcionaria, muy competente. No, fuimos por pasar el día con los compañeros, más que nada. Claro, a comer con ellos y tal, pero bueno, éramos todos conocidos, aunque cada uno era de una parte de España. Y porque quedamos muy pocos, claro, seremos los últimos. Se dan pocos ya de la edad mía y ya más modernos, o un poquitín más modernos, bueno, pero mucho más modernos no, porque es que no, es que el morse prácticamente se acabó hace un montón de años. Y luego ya se utilizaba más que nada para pruebas y cosas de estas, pero ya para el servicio de recibir y transmitir telegramas no, porque es que no, no podía ser. Carlos cuenta que a su nieta le está enseñando el lenguaje morse, obsoleto, ya que según este matrimonio salmantino, quedan pocas personas que aún utilicen estos códigos.